¿Qué tan determinante fue para Leonel Fernández y Danilo Medina y su relación política y todos los conflictos que conocimos luego? La variable de Félix Bautista, hoy a través del primer análisis histórico de la plataforma Impolíticamente Correcto, respondemos esa pregunta. El peso histórico de Félix Bautista en la relación agridulce, amor-odio de Leonel Fernández y Danilo Medina. Antes de nuestra ronda de análisis y revelaciones, exhortarte a que si eres asiduo en la plataforma Impolíticamente Correcto, pero aún no te has suscrito, lo hagas y te unas a nosotros porque tenemos la meta especial de llegar pronto a los 100 mil suscriptores, vamos ya por 66 mil y pico, pero para llegar allí necesitamos que gente como tú que eres habitual y aún no te has suscrito, lo hagas y nos acompañes en esta travesía a analizar la realidad política de República Dominicana desde una perspectiva enteramente diferente. Les reitero brevemente antes de entrar de lleno de que este es un nuevo formato en la plataforma Impolíticamente Correcto, en el cual vamos a analizar un episodio de la política dominicana reciente o de años atrás a través del matiz del análisis histórico. Hoy analizamos el peso de Félix Bautista en la relación Leonel Fernández-Danilo Medina. Vamos arriba a analizar. Y que me perdone Gonzalo Castillo por tomarle tres cuartos de la frase aquella de campaña, vamos arriba a trabajar. Señores, miren, hay algo que mucha gente no sabe. Ese enfrentamiento que se dio durante años de Leonel Fernández y Danilo Medina tenía un basamento económico porque había en República Dominicana dos bandos económicos poderosos, sindicados, cada uno pues representando a ese sector. Y en muchas ocasiones lo que hizo imposible el entendimiento político entre Leonel Fernández y Danilo Medina era el temor de uno de esos bandos empresariales a perder cuotas que tenían en el Estado o a perder la oportunidad de acceder a él. Leonel Fernández y Danilo Medina tenían que bailar con eso. Un ejemplo de ello es el caso de Manuel Estrella, que durante mucho tiempo los gobiernos de Leonel Fernández se mantuvo conectado con el Estado. Pero cuando Leonel sale del poder, pues ya en su rol de empresario le toca la misión de conectarse con Danilo Medina. Félix Bautista dijo en su momento que Manuel Estrella era un individuo que había traicionado a Leonel Fernández. Félix en aquel entonces nunca entendió que el asunto no era necesariamente contra Leonel, sino contra él. Porque había un aspecto económico que ese mismo Manuel Estrella tenía que despejar. Sin embargo, oigan esto, a pesar de que el aspecto económico creó fricción entre Leonel Fernández y Danilo Medina, hay un aspecto humano que fue el más determinante para que esa relación se deteriorara. Y es precisamente la variable que nos toca analizar hoy. Félix Bautista. Sí, señores, sí tenemos que buscar una variable a la cual identificar como el punto de ruptura definitivo de Danilo Medina y Leonel Fernández. Tenemos que llegar a la conclusión, sin el más mínimo temor a equivocarnos, de que esa variable histórica es el senador de San Juan, Félix Bautista. Porque en un punto en el que Danilo Medina le renuncia en el 2006 a 2005, finales, a Leonel Fernández para dedicarse a su proyecto presidencial, la relación entre ellos no estaba tan mal. Leonel Fernández veía aquello como un arrebato quijotesco por parte de Leonel. Y él mismo, como incluso reveló en aquel entonces, esperaba a que una vez se consumara la derrota, a Danilo se le bajara el pique y se reincorporara. Eso no pasó a posteriori. Ahora, en el punto que él le renuncia y osa declararle que él va a ser el próximo presidente, esa relación no estaba tan mal, no estaba deteriorada. Pero cuando entra en juego en el campo de la estrategia política, Félix Bautista, es que el asunto comienza a deteriorarse. Porque es Félix Bautista quien introduce en la mentalidad de Leonel Fernández la noción del ataque preventivo contra los adversarios. En este caso específico, Danilo Medina. Leonel siempre ha apelado a la negociación, a la persuasión. Pero quien introduce en él la idea de que, mire, si nosotros dejamos que Danilo se cuele, profesor, no son cuatro años. Danilo Medina se va a fumar cuatro años más en el poder. O sea, van a ser ocho años, doctor, profesor, porque ese pajarito, las ínfulas que tiene de poder, tenemos que reventarlo ahora. Entonces, ese ataque que se hace hacia Danilo Medina, cuando se aplasta inicialmente, en aras de mantenerlo apertrechado, continuó de manera sistemática. Pero quien hizo eso, y con esto no quiero lavarle las manos históricas a Leonel, porque entiendo que hasta cierto punto es responsable porque lo permitió. Ahora, quien llevó ese ataque fue Félix Bautista. Todas las cosas que el danilismo odia de Leonel Fernández no vinieron estrictamente de Leonel, sino del hecho de que Leonel dejó que Félix Bautista haga. Entonces, aquí surge un elemento muy interesante. El danilismo pierde la moral y la legitimidad histórica para reclamarle ese maltrato a Leonel Fernández en el momento que asume políticamente y le pide a su vez a Félix Bautista que le piche el juego al danilismo. Algo que recientemente reveló el mismo Félix Bautista en el sol de la mañana y que ningún danilista se lo ha desmentido. Que el mismo Danilo le pidió que por favor le trabaje en la campaña de Gonzalo. En el momento que tú le pides a tu verdugo en el pasado que te ayude, tú pierdes toda legitimidad para criticar en retrospectiva el trato de ese verdugo hacia ti. Podríamos estar hablando de un síndrome de estocolmo político a conveniencia por parte de Danilo Medina. Ahora, lo que tiene que quedar históricamente hablando es que las maniobras, o claro, más bien, que hicieron que esa relación tuviese una ruptura definitiva, esas maniobras vinieron directamente de Félix Bautista, no de Leonel Fernández. Leonel es responsable porque hizo como Poncio Pilato, se lavó las manos y dejó que Félix hiciera. Pero todo ese odio visceral e irrascible que le tiene Danilo a Leonel pasa por las ejecuciones y el maltrato de Félix Bautista a Danilo Medina. Y Danilo olvidó todo eso a conveniencia ahora. Miren cómo son las cosas del poder. Miren cómo la ambición del poder hace que la gente tenga una memoria selectiva. Señores, históricamente hablando, el responsable de la ruptura de Leonel y Danilo fue Félix Bautista. Porque Félix calculó que tras la renuncia de Danilo Medina, lo que proseguía era satanizarlo y sacarlo enteramente de la mente del príncipe, de la mente de su mentor, de la mente del profesor, de la mente de la persona en la cual él más añoraba estar incepcionado, Leonel Fernández. Y de eso se encargó y lo logró. Porque el aprecio que le tenía hasta ese segundo Leonel a Danilo era más grande que el que le pudiese tener a Félix Bautista. Pero a partir de entonces, Félix con sus ejecutorias se encargó de que eso dejara de ser así. Por lo tanto, cuando analizamos la relación de Leonel Fernández y Danilo Medina, al más puro estilo de Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un conflicto que por cierto se podría decir que es el abuelo de que Trujillo llega al poder. Pero amén. Cuando analizamos la relación de Leonel y Danilo, tenemos que concluir que Félix Bautista fue ese agente, esa variable histórica que se encargó de sepultar el lazo humano entre los dos últimos caudillos, vale decir o preguntarse, ¿no? Los dos últimos grandes caudillos del PLD. Félix Bautista